Hola, bueno todo chavales, aquí se quise crack comentando, en una partida, no, 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 perdón, no, en una partida, no, y yo, que este mi hermano, coño, no, que te sacabrea, en una partida de mi hermano pequeño contra un amigo mío, vale, vamos, que te digas, no, no, por qué no, vale, mi hermano pequeño que tiene 5 años contra mi amigo que tiene miedo, vale, soy un nuevo, sabes, pues está jugando mi hermano, vale, este es mi hermano, así, este juega mi hermano, mi hermano lo ha matado, 32 veces, que dices, 32, tú me has matado unas 15, mi hermano lo ha matado unas 17 veces, que quieres, soy nube, esta es la primera, y bueno, os voy a poner un poquito de la partida, porque no se me ha procesado, muchas veces, muchas veces la ha cogido el hermano, sin darme cuenta, sabes, ahí tenemos a mi hermano, a mi hermano, reventándole el crack de mi amigo, como el bocadillo, venga, mi hermano, mi hermano, mi hermano, yo esperábamos, empezó una vez, pero, no, no, cuando se acabe, mi hermano, tenemos reventado el crack de mi amigo, reventándolo, cambio de bando, interacto, vamos a ver, tiro, 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 mi hermano, mi hermano, ahora, cargarme, y mi hermano, mata, mató a mi hermano, a mi amigo, bueno, estos son los amigos con los que estuve ayer, jugando a mi cumpleaños, que le doy ayer, agradecimientos a mi amigo, a Egea 19, y a Darferonero, ¿Quién, quién, perdón? Seguidme en Play 3, de Burgos 03. O sea, mi amigo tiene Play 3, para los que tengan, se llama de Burgos 03, y en Instagram, en Instagram, en Recre, este verano de Recre, yo tengo Play 4, me llamo de Quina, que es que la Quina, que es que la Quina, que es Play 53, y ahí me llamo de mi amigo, de mi hermano, no pasa nada, a mí no, mi hermano, no se cabrea, ea, 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 habéis visto como mi hermano pequeño, en su cuenta se llama Super Trompilla 09, porque a él le gustaban las trompillas pero nueve, la trompa, trompa, y todos saben que se cinchan, bueno, dejamos las tonterías ya, tonterías, que las dejemos, ah, tú no eres capaz de sobrevivir sin tonterías, la gorilla. Mi hermano coge ahí su super aronita del moro, y mi amigo, pues, ahí va, ahí, matalo. Y mi hermano gana la ronda, y gol del trompilla, no saben lo de gol, pero bueno, fuera de violón. No se ocurre otra cosa. Mi hermano lo cogió, y pa, 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 y muere. Gran victoria de mi hermano, ¿vale? Por supuesto que sí. Ahí va, ahí va, ahí va, rápido, rápido, volando, volando, ahí va. Volando, volando, volando. Mi amigo está con mi hermano. Mi amigo se hace el invisible. ¡Esta es a mi! Tierra, ay, mi amigo le pedí un brazazo en la boca. El muñeco primero no se quedó sentado leyendo el periódico, o a cagando, pero mi hermano se quedó mirándolo. A ver, ahí venéis. Mi amigo troleando lo invisible, puñetazo en la boca, y se quedó sentado. Lol, se ha quedado tumbado en la muerte, y ahora sentado, que es loco. 22 y algo. Y el pato, ¿verdad? Como veis, 35 a 13, va ganando mi hermano. Pero porque tú la ayudas. Porque yo le he matado a mi amigo una 20 veces, cosas así. Lo he reventado yo, que es un puto pro. Mi hermano dispara, y a mí me... a esta gana la ganando mi amigo, como veis. Y las demás, la voy a ganar también. Y bueno. Mi hermano, cuando coge los cabreos, los coge bien. Los cabres de mi hermano son super random. Se pone... Ahí se pone... Bueno, mi hermano sabe que se va a coger la bala 27, chitado. Y bueno, mi amigo va con la K-12, que se le ha recomendado personalmente. A mí dispara, dispara fuerte. De la huerta, de la huerta, de la huerta. Está detrás tuya. Detrás tuya. ¡Detrás! Y mi hermano. Uy, mi hermano, casi. A lo que se ha quedado mi hermano de matar a mi amigo, como veis. A ver, ¿no? No le ha faltado nada. Ahora va a ser una de los cabres. Le ha faltado una nada, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Le ha disparado. Pero mi amigo le ha dado dos balas más, o tres, y la ha reventado. Cambio de batón. Y seguimos. 35 a 15. Cuando lleguemos sobre las dieciséis de ronda, que voy a cortar el vídeo, porque... Será pesado, pero subiré la segunda parte. No os preocupéis, chavales. Que todo se sube, tranquilos. Bueno, vamos a ver. Ahí va mi hermano en la parte de arriba, y mi amigo en la parte de abajo. Mi hermano tiene cinco años, ¿eh? Mi hermano cuando se hace la paja tiene cinco años, yo no estoy jugando. Mírame más, bonillo, mírame más. Mi hermano tiene cinco años, yo no lo sirvo, hermano, es que tú milles, mi hermano tiene cinco años. Habla Javi por el micro habla. Y yo siempre es el campeón, y le voy a ganar a la amiga de mi hermano. Ahí la voy hablando, ¿vale? Que es un superratillo, es un ratillo. Es pequeño, tiene cinco añitos. Pero sabe jugar súper bien, y va súper bueno jugando. Y mi amigo que está bien jugando, lo que pasa es que es un poco nu, porque se... Yo en el gol no me mata nadie. Es la tercera paja que juega este juego, o la cuarta. Que lleva mi hermano, que le quedeis un poco una peli va a comprar y motó. Yo lo he jugado dos veces, estas no son muy. Bueno, venga. Como veis, un 37, 15, cada otra partida todavía. Gran palito. Lo que me gusta de este juego, porque los camperos pueden usar el exo perfectamente, me da coraje por lo mismo. Porque los camperos no se ponen el active, y me lo vengan a matar, con pegados saltos para arriba, se libren de la muerte. Eso me da coraje, sinceramente. Pero muchísimo coraje. Si os da coraje, dejadmelo en los comentarios. Porque a mí me da demasiado coraje, ¿sabes, no? Ahí va mi hermano, y lo mata. Mi hermano ha perdido esta ronda, se lamenta bastante mi hermana, que no pasa nada, porque es pequeñito. Pero cuando sea grande, no veáis... Imaginaos si eres pequeño lo que mata, imaginaos cuando sea grande como los otros. Que he ganado. No sé, el mayor, va a ser el mayor atentado de la historia. Bueno, seguimos aquí. Ya nos queda una, esta la última ronda, el que gane, el que gane va a ganar la partida, ¿vale? Y voy a dejar la última muerte, y todo. Y ha ganado. Todavía nadie, seguimos, vengan, que esto no ha acabado aquí, todavía es un poquito aburrido, seguimos. A mí me gusta, tío. ¿Qué es lo que dice Juan? Que aquí está ahí sube 40 minutos de calvíe, ¿sabes? Lo es, pero yo va a subir tanto. Bueno, casi. Ahí lo reventó, es mi amigo, a mi hermano. A ver, que es que mi amigo no vale, según él. Pero vamos, o sea. ¡Fuck it up! Bueno, veo con mi hermano, con su super bar, y mi amigo con la AK. Pues, bueno, me ha venido. Vale. Pues, a ver, mi hermano. Mi hermano no sabe qué hacer, la he visto, la he visto, la he visto. Mi hermano la ha visto. Está arriba, Javi, arriba. Y lo mato mi hermano. Yo, pero es que no entiendo, ya es alto plomo. Y mi hermano lo mata. ¡Qué bella, qué bella! ¡Qué quiz, qué deurilla! Y hoy mi hermano lo mata, y bueno, esperad, esperad, esperad. Esperamos que os haya gustado la partida, dejad vuestro like y suscribiros. ¡Suscribiros!